Viendo a tus antojos, y aquí estoy Desde Inajuato, Guanajuato, Ciudad de los Diamantes Rojos Transmite para todo el mundo, la radio de mayor contenido en internet La Divertida www.ladivertida.com Para nuestros anunciantes, un vehículo imprescindible Para llevar a nuestros miles de oyentes mensajes publicitarios Con destellante creatividad para activar su economía Su economía Comunícate al teléfono 62-442-88 La Divertida Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia Con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra Entrevistas, invitados y mucho más Esto es Frecuencia Psicológica Comenzamos Buenos días, 11 de la mañana en Punto Nos encontramos más en una emisión más de Frecuencia Psicológica Aquí por la triple W, La Divertida Radio Amigos, los invitamos a comunicarse con nosotros Al teléfono al 462-123-5331 Repito, 462-123-5331 Para que nos hagan sus comentarios Acerca del tema hoy tan importante y tan interesante que vamos a tratar Y para ello he invitado a la psicóloga Rosaura Vega Alvarado Bienvenida, Rosaura Muchas gracias, Rosalba, por invitarme Estoy muy Contenta Contenta Entusiasmada Y pues hay que dar al máximo desempeño aquí compartiendo este tema Muy importante Interesante Así es Y el tema que vamos a tratar el día de hoy Es acerca de la familia del adicto Pues para comenzar a hablar en este aspecto Vamos a tener que entender muy bien ¿Qué es la familia? ¿Cómo lo conceptualizamos, Rosaura, a la familia? Pues es una parte elemental Es Un complejo de roles biológicos, económicos, espirituales O sea que la familia viene siendo esta célula de la sociedad En la que el ser humano va a tomar todo esto que tú nos compartes Que al ser la persona biopsicosocial La persona va a tener todo esto impregnado en sí Y de tal modo que lo puede externar en su vida Pero cuando una persona cae en un enganche adictivo Seguramente algo está pasando en esa célula de la sociedad llamada familia Sí, así es Caemos en la codependencia Que es una condición psicológica En la que alguien manifiesta una excesiva O a menudo inapropiada preocupación Por las dificultades de otra persona En este caso la persona adicta O sea, la persona codependiente se engancha al adicto De tal modo que quiere que Como que controlarlo Vivir la vida del otro O cómo podríamos decirlo O con qué características lo podríamos describir A esa persona codependiente Que se engancha al enfermo, al adicto Pues primero nos caracterizamos por negar Negar el tener a un familiar adicto Nos cuesta trabajo reconocerlo ¿Quiénes desarrollamos la condependencia? La desarrolla cualquier persona Que está en contacto con la adicción de la otra Ya sea un familiar, amigo O sea que La adicción se pega De algún modo Y te conviertes en una persona codependiente O sea que dependes de las emociones del otro Las actitudes del otro Para funcionar Quiere decir Que entonces también tú estás enfermo Así es Híjole, qué difícil es esto, ¿verdad? Y en este sentido Hablaremos un poquito Qué es en sí la adicción La adicción Viene siendo, amigos Así como lo dice el nombre Adicción Sin dicción Dicción quiere decir Voz O sea Una persona adicta es aquella Que no tiene voz Que no le pone palabras A sus sentimientos A los sentimientos Que trae atorados Lo más probable Es por un vacío existencial Una falta de sentido de vida Una necesidad Una pérdida Que haya tenido Y que le ha llevado A un dolor A un duelo Y cuando la persona No procesa el duelo Cuando la persona No llena ese vacío Cuando esa persona Se siente Con esa hambre Y no lo sabe expresar Es muy fácil Que se enganche En cualquier tipo de adicción Y para eso Cantidad de adicciones ¿Podríamos citar algunas? Sí Somos adictos A la limpieza A lo mejor A la comida Al ejercicio A el agua Ahorita Las adicciones nuevas La gente Toma tantísima agua Que se extralimita Diez litros de agua Y eso también Es enfermizo Porque le está generando Una pérdida de potasio Le está generando Que se acalambre Le está generando Otros males Entonces No porque ese agua Es sano Y sin embargo Hay más adicciones Ahorita la tecnología Este Híjole Sin embargo Podemos decir Que somos adictos Al Facebook Y yo me Me agrego a ellos Porque todas las noches Yo requiero conectarme Según yo Para actualizar Mi computadora Para Saludar a los amigos Para dejar unas notas Pero ya es una necesidad Créemelo Que no me duerma a gusto Si no pinche ahí El Facebook Y entonces Así como al Facebook Es al Al WhatsApp A mandar Veinte mil mensajitos A no Vivir sin tu celular Porque sientes Momentos ¿Quién pide el auxilio? Ah pues Este La familia El adicto Es muy raro Que él se acerque O que él diga Estoy enfermo A mí me interesaría Comentarles Acerca de los roles Igual a lo mejor Alguien se puede identificar En alguno de ellos Sí En la familia Hay el rescatador Este familiar Se encarga de salvar Al adicto En este caso Podrían pagar Las cuentas Llaman al trabajo Para justificar Las ausencias Ellos se asignan A sí mismo La tarea De resolver Todas las crisis Que el adicto produce Existe otro rol Podríamos llamar El cuidador Ellos asumen Todas las tareas Y responsabilidades Que pueden Que el adicto No tenga responsabilidades O tengan Las menos posibles Lo que no pueden ver Estas personas Que juegan este rol Es que Esto los carga Con tareas No les corresponden Que no son suyas Y produce una sobrecarga Que afecta la salud Así es Entonces Estamos hablando De que Ojo Si en algún momento De tu vida Te estás dando cuenta Que te estás responsabilizando De la vida del otro Ya sea tu hijo Tu esposo Tu hermano Tu padre Un amigo Entonces Estás dándote cuenta Que tienes rasgos O ya tienes actitudes De codependiente Y eso quiere decir Que también estás enfermo Así es Mira Existe también El héroe El héroe Ajá Este está empeñado En desafiar La atención De la familia Lo que hace Esta persona Es distraerla Hacia él Sí Con logros positivos Para que ayude A la familia A distraer La atención Del adicto Sí Y es el típico Niño O adolescente Que entonces Saca dieces Sale en el cuadro De honor Y tú lo ves Matadito 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 Pero no está disfrutando En realidad Lo que hace Lo hace por el otro No lo hace por sí mismo Así es Y entonces Ese es el héroe Para que entonces No se enfoque la atención En el hermano O la hermana problemática Y volteen Y empiezan No eres como tu hermano Y mira No te pareces a tu hermano Y entonces Ahí como que se divide La carga energética O la atención Que existe En la familia Así es Mira También existe El recriminador Esta persona Se encarga De culpar Siempre al adicto Por todos los problemas Que existen en la familia Con sermones Por tu culpa A veces son exagerados Los reclamos Que no sólo funciona Para salvar a la familia A veces yo creo que sí Indigna al adicto Sí O sea que viene siendo Esta persona Que por tu culpa Me vas a matar De un susto Mira cómo me tienes Y entonces Y entonces Avienta todo eso Ese malestar Pero qué tal Este Rosaura Cuando también El otro Es un adicto Imagínate En potencia En sustancia No solamente Emocional Porque el codependiente Es un adicto emocional Pero qué tal Si este mismo Adicto Tiene otras Adicciones A sustancias A mí me ha tocado Con personas Por ejemplo En una pareja Donde él es un comprador Compulsivo Y entonces Ella es una perfecta Codependiente Y se la pasan Endeudándose 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 Se brincan de casa A otra Entonces se vuelven Unos estafadores Se vuelven una laca Para la sociedad Y no se han dado cuenta Que los dos están enfermos Y yo lo sé Porque los niños Con los que yo he llegado A trabajar Empezaron a tener Actitudes Robando Mira es muy triste Muy lamentable Ahí en la escuela Donde me tocó Colaborar Que decía la niña Este Un día me llegó Con un perfume Me llegó con cosas Este Y me daba regalos Y yo le digo No, por qué No, entonces yo agarro Y se los entrego a la mamá Y la mamá muy apenas Dice No, no hay problema Este Mi hermana se los regaló Entonces yo empiezo A hablar profundamente Con ella Sabiendo que Pues no está en esas condiciones Y me dice Lo que pasa es que Robo maestra ¿A quién le robas? A los viejitos En la calle Les arrebato La bolsa Y me voy corriendo Al cabo No pueden correr ¿Quién te ha enseñado eso? Mis papás siempre roban maestra Y siempre han hecho lo mismo Y pues no pasa nada O sea, te fijas Cómo se van repitiendo Los esquemas Y de algún modo De dos personas Enfermas emocionales Dos personas adictas Porque son adictos los dos Uno es a la sustancia Y otro al enganche emocional Que es la codependencia Y la niña está viendo Estas actitudes Y para conseguir incluso Llamar la atención Que la volteen a ver De dónde sacaste cosas O le digo Y cuando te ven comprando cosas ¿Qué haces? Nada No dice nada ¿Se dan cuenta Que traes dinero? Sí Y entonces yo digo ¿Qué está pasando? Imagínate Todo esto Entonces estamos hablando De De esa persona Negligente Y se van sumando Cosas y cosas Y cosas Ya me imagino En un futuro Si no se pone remedio a esto Otro tipo de codependientes ¿Qué tal el desentendido? O el que no se da por enterado El que ignora Y el que Pues no me daba cuenta Pues a veces Este rol de desentendido En realidad es una máscara Que cubre Una gran tristeza Y decepción Que es incapaz De expresar O sea que prefiere callar A enfrentar la realidad Y se hace el que no se da cuenta Y en ese sentido También está colaborando Para que crezca Esta problemática O sea Tanto es Un delito Este Ignorar Como cooperar Qué difícil estar En el punto medio ¿Verdad? Ajá Y saber que Realizan estos Estos roles Sin la más mínima Conciencia Conciencia Y pues es Solo promover la adicción Solo ayudarle al adicto Sí Estar ahí Desafortunadamente Son actitudes Que se aprendieron Y que las expresan De tal manera Que empiezan a decir Es que lo hago por él Y es que lo hago Porque lo quiero Y es que lo hago Por su bien Y hay incluso El disciplinador Que exagera En este En este control Y lo agrede Incluso al adicto Física, verbal Emocional Con tal de Controlarlo Disciplinarlo Diría él Pero La verdad es que Insisto Los dos están Enfermos Y por lo tanto El tratamiento Debe ser integral Multidisciplinario Y familiar El adicto Por sí solo No puede recuperarse Si lo metes Al ANET Solo metes Al centro De rehabilitación Este A donde lo lleves A la terapia Psicológica A los grupos Y él regresa A su seno familiar Donde sigue encontrando La misma infección Pues no Personas que nos De la terapia A la terapia A la terapia Un familiar No No como Creen Nos llevamos De familia Somos los principales Responsables Porque estamos De acuerdo Rosaura Que el niño Desde temprana edad Empieza a aprender A través de todo Lo que Ve Escucha Siente Palpa Así es Incluso El observar A un niño La conducta Cómo se porta Cómo habla Nos refleja Qué es lo que Tiene en la familia Cómo lo están Educando Qué es lo que Está observando Porque son como Una esponjita Maravilloso Los niños Tal cual Como es Así es la familia Y cuando el terapeuta Le presta atención Al niño Y empieza a platicar Con él Y el niño Se da cuenta Que le prestamos Atención A lo que Está diciendo Los niños Son tan transparentes Que nos dicen Todo Si así es ¿Verdad? Nos dicen todo Al grado De que ni se lo preguntas Tan cierto Y él te empieza a expresar Y se empieza a fluir Y ese es el arte Entonces el niño Empieza a comunicar Lo que no hace en casa Porque si el niño Quiere omitir O decir un juicio O suponer algo O hablar algo Tú cállate Tú qué sabes Tú cállate Vete al cuarto Tú no te metas Y entonces le están diciendo Al niño No es importante Lo que tú dices No es importante Lo que tú piensas Y entonces Empieza a callar Aguantar A reservar Y entonces Su inteligencia emocional No se desarrolla Así es Que es algo muy importante En la familia Y en todo como ser humano Tener esta parte de inteligencia La inteligencia emocional Donde tenemos que aprender A expresar los sentimientos Donde ningún sentimiento Es malo Todo es bueno Es bueno que te enojes Es bueno que expreses Es bueno que llores Es bueno a tiempo Lugar y forma Claro que sí Y luego muchos de los papás Este siguen justificando Que no Que ellos están trabajando Que les dan todo lo necesario Que ellos se esfuerzan Pero nos damos cuenta Que el adicto Siente un desapego emocional Una negligencia De parte de sus padres Esa ausencia Están a lo mejor físicamente Pero ellos no están Y entonces La persona Que ha caído en la adicción ¿Qué está sintiendo? ¿Qué le llevó a? A engancharse El vacío Buscar lo que no tiene En su casa Exactamente A llenarlo con Lo primero que se encuentra Sí Y entonces Este Al engancharse Se engancha Con las personas equivocadas En el lugar equivocado El momento equivocado La sustancia La situación equivocada Y empiezan a tener Este Relaciones Codependientes Así es Vamos a ver Que también dentro De la familia Uno de los básicos Es vivir los valores Y aclaremos Que una cosa Es Este Digamos Los hábitos Y costumbres Y otra cosa Es el valor Y yo pregunto Generalmente ¿Qué es un valor? Algo que vale Algo que vale A ciencia cierta Y de tal manera Tenemos una intromisión Este Hay que Checar De esta manera El valor Es algo que vale Y yo le pregunto A la familia A la persona ¿Qué vale? ¿Qué vale para ti? Y me empieza a decir Pues Este La familia El amor La amistad La pareja Le digo ¿Vale para ti? Quiere decir Que le inviertes Le apuestas Te entregas Le dedicas tiempo Porque es algo Que vale para ti No es importante ¿Cuánto le dedicas? ¿Cuánto le inviertes? Bueno Es que Empieza una serie De justificaciones Y entonces le digo Fíjate Una cosa Es que sea Algo que tú idealices Y que quieres Y que reconoces Que es algo importante Pero otra cosa Es que no es tu valor Porque no lo estás viviendo Los valores Son para vivirlos No son para saberlos Como en la primaria Que te enseñan ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la familia? ¿Qué es? Como definiciones Como definiciones O los valores Se viven Y de este modo La persona Cuando tiene valores sólidos No es tan fácil Que entonces No, porque ya tiene Una forma aprendida De pensar Los enseñamos A pensar Y hacerse responsables De las consecuencias Así es Y entonces Esta es la clave ¿No? Enseñarlos A ser autónomos De pensamiento Y respetar Sus sentimientos Pero bueno También vamos a hablar Que son cadenitas Y bueno Algo interesante Que te quería comentar Es Esto se trabaja Desde pequeños El error más grande De nosotros Como papás Es decir Él no sabe Tiene un año O sea Es Constantemente Si está pequeño Pero si piensa Si sabe Si observa Aprende O sea No es decir No sabe Si no tiene Un lenguaje fluido Para explicar Lo que está captando Pero emocionalmente Energéticamente Inconscientemente Se le está grabando Todo eso que está Escuchando Si escucha que Ah es que tu madre Es una esto Y es que tu padre Es aquello Y lo otro El niño lo va Introyectando Y cuando va creciendo Y el niño también Hace esos mismos Ademanes Y también quiere Levantar la mano Y también quiere Levantar la voz Y entonces Oh 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 Atención a esto Porque como decía Rosaura Los niños son esponjitas Todo lo toman Y luego todo Como espejitos Lo van a proyectar Y entonces También el niño No adicto Pero es un niño Que está representando Problemas También es el síntoma De la enfermedad De la familia Entonces Vuelvo a esto El portador Del síntoma De la familia Disfuncional Es el adicto En donde Que es la disfunción A lo mejor No se están comunicando Adecuadamente No estoy diciendo Que se peleen Y se dechonguen Estamos hablando De que seguramente No se comunican Asertivamente Una cosa Es hablar Otra cosa Es escuchar Una cosa Es dar Información Y otra Cosa Es prestarle Atención A esa información En este sentido También hablamos De familia Disfuncional Cuando la familia No sabe expresar Los sentimientos Dices que Nosotros en la familia Pues no somos Tan expresivos Siempre así Como que mi mamá Mi abuelita Fue muy callada Mi mamá Es muy callada Y por eso Yo también Soy muy callada Bueno y te estás Dando cuenta Que el callarte Nunca ha sido Solución de nada Y que te estás Enfermando Y que por eso Ese asma Y que por eso Ese depresión Y por eso Toda esa citis Que te empiezan A dar dolor Citis De todo eso Porque no sabes Expresar Y a lo mismo Por eso mismo Se enganchó En la relación En la adicción Que se yo Entonces hay que aclarar Que entonces Insisto Familia disfuncional También es aquella Familia donde No existen Los límites sanos ¿Qué pasa En una familia Donde no hay Límites claros Sanos? Pues entonces Vive este niño Esta señorita Este joven Con esa necesidad Ah lo que te quería Comentar Era Algo que sabemos Es que Lo que la boca No expresa El cuerpo Lo va a hablar De algún modo Entonces por eso ¿Sabes qué es lo que Pide siempre El niño y el adolescente? Quiero límites claros Quiero que me digas Basta Quiero que me digas Por qué Debo parar Quiero que me digas A ciencia cierta Que no Que no se vale esto Dime que Lo que sí Dime lo que no Porque en mi Adolescencia Carezco de ciencia De conocimiento Carezco de esto Pues Me puedo equivocar Sí Porque los papás Solo podemos decir No lo hagas Pero le das explicaciones Le das razones Nunca Bueno yo Al menos No he escuchado Un papá Porque escuchas En todos lados Porque soy tu padre Porque lo digo yo Y te callas Y así es En una familia Desfuncional Así pasa Y son tajantes Son hostiles Y entonces Este Y luego También el niño O la niña Que no encuentra La identificación No se identifican A ciencia cierta Ni con papá Ni con mamá ¿Sabes con quién Se identifican? Con el artista Con el héroe De la televisión Y empiezan A idealizar Y empiezan A tener Metas y fantasías Fuera de la realidad Y al sentir La persona El joven El adolescente Que no puede Alcanzar esas metas Se frustra Se frustra Así es Y al estar frustrado Siente que no alcanza Los estándares Y entonces Se deprime Se deprime Y la situación En una En una Situación emocional Depresiva Pues va a ser Como alguien Que está Una herida viva Y que cualquier virus Se le va a pegar Entonces En este sentido Es tan importante Que hablemos Que existen Tantos tipos De adicción Que adicción Significa No ponerle Palabras A los sentimientos ¿Sí? Y que la familia Es el La La célula De la sociedad Para que esta persona Funcione sana Y que dentro De estas adicciones Que seguramente Todos tenemos Rosaura Seguramente Todos tenemos Todos Hay que reconocerlo Cuando menos Una adicción Pero digamos La canaliza A muchas De las personas De una manera Positiva Le saca provecho Por ejemplo Alguien Que se apasiona Por el trabajo Si le dedica Se entusiasma Y le da Y le da Y le da Pero llega Un momento Que tiene También Que reconocer Que está Desatendiendo Otros roles Una persona Que le gusta Mucho leer Pues no todo De leer Porque te vas A afectar ¿Verdad? Entonces Pero que ojalá Fuera De ese tipo De adicciones Pero lamentablemente La mayoría De la gente Se enganchan Adicciones Que no te van A llevar A nada Si ya Cualquier Extremo Ya sea Mucho Poco Estar En cualquiera Esa enfermedad Esa enfermedad Porque entonces Estás No trabajando Funcionalmente Incluso Pero incluso Hay familias Rosadora Que son bien Disfuncionales Y se adaptan Pero no son felices Se adaptan Nada más Como el cojo Que se pone Una prótesis Este El ciego Que mejor Se pone una venda Y trata De a tientas Moverse Se adapta Pero a final De cuentas Este No está siendo Feliz Porque Está En una realidad Imaginaria Y entonces No está Haciendo contacto Con sus emociones Ni con el otro Entonces Eso es muy 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 lamentable Que todas Esas conductas Le estén llevando Por simplemente Callar Por no saber Expresar Pues a lo mejor Muchas de las veces Es más cómodo Adaptarte Que entrar en realidad Entrar en conflicto Bueno La gente Si muchas de ellas Se quedan en una zona De confort Porque cuando Cuando se dan cuenta Que el que se tiene Que mover Siempre yo le digo El más inteligente Se mueve En el juego Y empieza Les empezamos A hacer un análisis De sus conductas De sus emociones De sus De sus respuestas Y se da cuenta Que se tiene que mover Y deja de ir asistir A la terapia ¿Por qué? Porque le fue más cómodo Quedarse como estaba Como dices tú Y en este sentido Pues ahí se va a quedar ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Como dijiste tú Hasta que quiera Así es Entonces no podemos ayudar A alguien que No desea ser ayudado ¿Esa es clave? Ok En este sentido amigos Les invito a que Reflexionemos En este sentido De que Mira La familia del adicto Está tan enferma Como el mismo adicto Y reconocer Que estamos enfermos Que Co-dependemos Y jugamos roles Y estos roles Son enfermedades Nos afectan Si estos roles Que acababa de citar Rosaura Son roles enfermos En este sentido Pues Este Tenemos que trabajar Muy duro En En suplir Esas necesidades Y esos vacíos Existenciales Esas pérdidas Afectivas O reales Que tuvo A lo mejor Cuando también Perdió Un patrimonio Perdió Un proyecto Perdió Un sueño Perdió Una relación Le fue a llevar A tener un duelo Bajo su autoestima Y luego Si le sumas Que es un poquito Inmaduro Emocional Porque no sabe Expresar los sentimientos Pues entonces Esto Como se fijan Todo es una cadenita Todo nos lleva Todo nos lleva A caer En este En este rol Familiar Equivocado Y luego Ya cuando La familia No se da cuenta De esto Que es lo más común Empiezan a hacer Alianzas Triangulaciones Muchas veces Generalmente La mamá Hace alianza Con el hijo Y entonces Cuando lo empiezan A atacar Lo va a defender A capa y espada Como si fuera el mismo Y otras veces Al Al Alguien de la familia Lo dejan fuera del juego Y luego Agarran Al chivo expiatorio Y como dijiste tú Este El adicto Se convierte en víctima Pero también es victimario Así es Como tú lo mencionas Hacemos un triángulo Es un rol Al triángulo Es Víctima Perseguidor Y rescatador El papel de víctima Casi siempre Es el que El que es adicto Él Quiere ese papel Él lo juega Culpabiliza a los demás Por sus problemas Es incapaz De admitir responsabilidades Utiliza la manipulación Con sentimientos de culpa Es En algún sentido Este No vive una vida autónoma No se responsabiliza de sí Y de este modo Pues entonces Se engancha En la evasión Porque las adicciones Son eso Evasión Son placeres momentáneos Que le están brindando Una felicidad artificial Y yo siempre les pregunto ¿Qué es lo que quiere el ser humano? ¿Qué es lo que busca el ser humano? Y generalmente es ser feliz Pero cuando la felicidad La asimbra En los otros En En cosas Materiales En cosas que no No están en sus manos Es cuando sufre Y entonces Como decíamos Este Se frustra Y para no vivir Con esa sensación Pues mejor lo evadimos ¿No? Así es Y nos convertimos en En adictos Y a veces hasta en potencia Bueno Pues Vamos a hacer una pausa Continuamos en un momento Quédate con nosotros Estás escuchando Frecuencia Psicológica Ya regresamos Desde Irapuato, Guanajuato Ciudad de los diamantes rojos Transmite para todo el mundo La radio de mayor contenido en internet La divertida www.ladivertida.com Para nuestros anunciantes Un vehículo imprescindible Para llevar a nuestros miles de oyentes Mensajes publicitarios Con destellante creatividad Para activar su economía Su economía Comunícate al teléfono 62-442-88 La divertida La divertida Te invitamos a formar parte De un espacio único En la radio en línea Frecuencia Psicológica Temas de interés social Sin censura Con invitados especializados Y con lo más importante Tu participación Frecuencia Psicológica Todos los viernes De 11 de la mañana A 12 del día Con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Musqueda Ibarra Forma parte de Frecuencia Psicológica Solo por www.ladivertidaradio.com La radio en línea Como tú la querías vivir Oye, pero el mundial Es hasta dentro de un año Sí, pero nos vamos Al mundial 86 En el estadio Sergio León Chávez El marisco más sabroso Y más barato de Irapuato No somos los únicos del mundo Pero sí del rumbo Mariscos mundial 86 ¡Qué sabrosos! ¿Buscas teléfono para tu casa o negocio? Seicoga te ofrece la mejor opción Con tan solo 60 pesos al mes Y además No requiere cableado para su instalación Lo puede llevar con usted Y podrá recibir y realizar llamadas Puede enviar y recibir mensajes Cuenta con identificador de llamadas Con promociones todo el año De recargas dobles y hasta triples Número de teléfono local Las llamadas entrantes locales Nacionales y de Estados Unidos Son sin costo Llévatelo con 100 200 o hasta 300 de tiempo aire Sin contrato Ni identificación oficial Ni comprobante de domicilio para su venta Tarifas más económicas que un celular Te esperamos en Boulevard Esperanza Número 40 Colonia El Refugio Teléfono 184-1119 Seicoga Servicios y Comunicaciones de Galaxy ¡Tu mejor opción! ¿Conoce usted los nuevos términos fiscales? Si la reforma fiscal Escuchemos este comentario Con el contador público José Villegas Abogado y fiscalista Los repecos La ley les establecía la obligación De únicamente llevar un libro De ingresos y egresos Muy sencillo Sin embargo Ya al hablar de contabilidad en línea Y que pasan Al régimen de incorporación Casi podríamos pensar En régimen general de ley Pues esto Tiene el sentido De que se lleven los libros Que señala el artículo 28 Del código fiscal De la federación Que es El diario El mayor Y el de inventarios y balances No hablamos del libro de actas Porque esto corresponde A las sociedades mercantiles Por lo que Nosotros Tenemos que hacer un estudio Para definir Si por su volumen de ingresos Llevará un libro de ingresos Y ingresos O llevará los libros Normales Conocidos como La contabilidad Lo esperamos en otro comentario De José Villegas Abogado fiscalista Que nos ha hablado Sobre reforma fiscal Temas Que están al día Mujeres Lo que nos miran Podemos Si no podemos No existe Si no existe No invitamos Por ustedes Mujeres Hola Te invito a escucharnos Todos los miércoles A las 6 de la tarde En tu programa Mujeres con Valor No te lo pierdas A través De la divertida Raria Restaurante Hacienda de Torres Tradición Estilo y sabor Lo nuevo en cocina regional Nacional Internacional Contamos con los servicios De estacionamiento Salones ejecutivos Área de juegos Música en vivo E internet Atención personalizada Y servicios de banquetes Visítenos en Prolocación Guerrero 2739 Reserve al 6246048 Hacienda de Torres Tradición Estilo y sabor Desde la 62 legislatura Del honorable congreso Del estado de Guanajuato Tu diputado Gerardo Zavala Procel Te invita a su casa de gestión Avenida Pedro Martínez Vásquez Número 701 Esquina con calle Juana de Hidalgo Colonia Los Eucaliptos Irapuato Tiempo de dar Más resultados Atención, atención Te presentamos el café Que si paga Escucha el programa Órgano Gol Martes y jueves De 11 a 12 El mediodía Y entérate De los grandiosos Y efectivos productos Y la oportunidad de negocio Que ofrece esta marca Conoce usted los nuevos términos fiscales Si la reforma fiscal Escuchemos este comentario Con el contador público José Villegas Abogado y fiscalista Sin embargo Sin embargo ya al hablar de contabilidad en línea Y que pasan al régimen de incorporación Casi podríamos pensar en régimen general de ley Pues esto tiene el sentido de que se lleven los libros Que señala el artículo 28 del código fiscal de la federación Que es el diario, el mayor y el de inventarios y balances No hablamos del libro de actas Porque esto corresponde a las sociedades mercantiles Por lo que nosotros tenemos que hacer un estudio Para definir si por su volumen de ingresos Llevará un libro de ingresos y ingresos O llevará los libros normales Conocidos como la contabilidad Y otro punto muy importante Es guiar, instruir a cada contribuyente Cómo debe de mostrar legalmente su contabilidad en línea Que no le hace que sea un acto que se haya propuesto posteriormente Pero sí, desde lo que va a suceder Tenemos que prepararnos para que a la mera hora Ya no seguir siendo como los buenos mexicanos Que todo lo queremos resolver Como dicen, al cuarto para las doce Lo esperamos en otro comentario de José Villegas Abogado fiscalista Que nos ha hablado sobre reforma fiscal Temas que están al día Bienvenidos La Radio Divertida presenta Frecuencia psicológica Los temas de actualidad Ya estamos de regreso Escuchas Frecuencia psicológica Por la Radio Divertida Amigos, ya estamos nuevamente aquí Con la TNPW La Divertida Radio Estamos en este sentido ¿De qué vamos? Ok, ya está Muy bien Amigos, estamos aquí Enlazándonos Para continuar con el programa Estamos hablando acerca de la familia Y el adicto Y en este sentido Vamos a retomar Este triángulo que se forma En que se convierte en un círculo vicioso En el que es difícil salir Así es Hablábamos de la víctima En otro caso está lo que es el perseguidor Este está convencido de que hay una necesidad Para controlar al adicto y someterlo Las razones pueden ser justificadas Pero al usar la fuerza de manera irrazonable Y poner sus criterios No sólo está deteriorando Más las ya dañadas Sino que terminan justificando Aún más la visión De víctima del adicto Existe el otro que ya lo mencionábamos Que era un rol del rescatador Sí Ya habíamos mencionado Que es el que justifica El que justifica Que esta persona se esté así Pobrecito Ha sufrido mucho Mira cómo está Lo han lastimado Qué sé yo Y entonces Este al que está rescatando Es la víctima Sí Y en el papel que juega el rescatador Al robarle constantemente Estas crisis al adicto Le quita la capacidad De aprender De las consecuencias De los actos Por eso no No aprenden No son responsables Siempre pasa una y otra vez Constantemente Porque no lo dejan Que Que se haga responsable De su propia vida Que asuma sus consecuencias Porque si decíamos Que dentro de una familia Hay varios Que asumen diferentes roles Y todos son roles Codependientes En el que uno te rescato El otro te tiro El otro te ignoro Pero al final de cuentas Entonces Vamos a aceptar y reconocer Que si es una familia enferma Y cómo no va a ser Una familia enferma Rosaura Si todos somos un sistema Sí Muy interesante El saber que somos parte De un todo Somos un sistema Entonces Si algo no está funcionando O una parte Hablemos No sé De las computadoras Por así decirlo Sí Si algo no está funcionando Afecta A todo el sistema Sí Todo el sistema está dañado Sí Ese es el ejemplo claro De que Si tú tienes un equipo Y este equipo Es un sistema Y la familia Es un sistema Cada una de las partes Son tan importantes Cualquiera Sea el pequeñito El grandote Si el abuelo vive ahí Si el tío vive ahí Todos son familia Y todos tienen Un rol clave Este Para que funcione Adecuadamente O incluso pues también Negativamente Y entonces Todos somos parte De un todo Y lo que le afecte A uno Le va a afectar A todos Y con mayor razón Cuando es Hay un adicto Se van a mover Todas las piezas Y entonces Se va a hacer Un desajuste tremendo Y más cuando hay Dos o tres O cuatro adictos O todos son adictos Entonces ese es Un problema mayor Aquí ¿Qué es posible hacer? ¿Crees que tenga solución Una familia Donde hay Diferentes Enfermos? Yo pienso que sí Yo pienso que la recuperación Es lo más importante Así como el adicto Tiene Tiene Este Enganches O como le podríamos llamar En este sentido El adicto Tiene derecho A lo mejor A ser recuperado A tener una calidad de vida Así también Tiene la familia Derecho A recobrar Todo esto Que han perdido Y cuando La familia La hermana La hermana La mamá El papá El tío Quieren ser el rescatador De este muchacho Y lo quiere salvar De la adicción A la muchacha Al compadre Yo creo que no puedes Ser rescatador De nadie Tienes que rescatarte De ti mismo Como ya habíamos mencionado El adicto Nunca pide la ayuda Sí Pero La familia O la persona Que Que pide la ayuda Yo creo que Yo creo que Realmente Tiene que buscar El apoyo Adecuado Que es Una persona Profesional En el área Y que este equipo Que va a apoyar Al enfermo Tiene que ser Multidisciplinario En este sentido Estamos hablando De que necesita Desintoxicarse Y requiere de un Médico adictólogo Estamos hablando De un psicólogo Especialista En adicciones Estamos hablando De un nutriólogo Porque tú sabes Que cuando alguien Se mete a algo O vive una vida Desordenada Se desequilibra Anímicamente Físicamente Y entonces empieza Con mucha citis Y también requiere En este sentido También Como al ser Una persona Física Mental Espiritual Porque eso somos Somos un espíritu Encarnado Y entonces Tenemos estas Tres dimensiones De nuestro ser Y requerimos Ser rescatados En estas tres dimensiones La parte física Por eso está el médico La parte psicológica Es el psicólogo El adictólogo Y la parte Emocional Espiritual Y esta Puedes agarrarte A tu fe A tu creencia A tu religión A lo que tú le llames Porque Pues para empezar Vamos a tener muy claro Que una cosa Es la espiritualidad Y otra cosa Es la religiosidad Independientemente De tu religión Tú tienes Que Buscar Así como La plantita Siempre Busca al sol Para sobrevivir El ser humano Tenemos que voltear A nuestro ser superior De que existe Existe Definitivamente Porque Todo cuanto existe Pues no es De manos de hombre Exactamente Directa Y darnos cuenta Que nuestra esencia Es espiritual Y que el día Que nos muramos Por eso Hacemos todos Esos rituales Y por eso Hacemos toda Esa despedida Porque en el fondo En el fondo Aunque no seamos Muy creyentes Son muy religiosos Sabemos Que se desprendió Esa esencia Del ser Y que Va a transmutar Y de este modo Entonces Esa es la parte vital Esa es la parte enferma Vamos a trabajar Con las creencias Pero vamos a trabajar También Con esa Sensibilidad Con esas emociones Con esos sentimientos Y entonces Retomamos esto Yane Tú Perdón Rosaura En que Tenemos que Trabajar Con diferentes disciplinas Y en todo el contexto Del ser Porque eso fue lo que se dañó Todo su ser ¿Estamos de acuerdo? Así es Entonces En este sentido Los invitamos A que sigan Reflexionando Acerca de este tema Que es un tema Pues sí Que nos duele mucho A veces tocarlo Porque en todas las familias En todas las familias Existen Diferentes tipos de adicciones Y en diferentes grados Porque Pues esto tiene Tres niveles Las adicciones Una es cuando El adicto Digamos Este La conoce En el segundo Ya cuando le empieza A A consumir Y a Exagerar Y en el tercero Es cuando ya Se enamoró totalmente Y ya no No puede prescindir De ella Y entonces Ya su vida Se hizo un caos Y en este sentido Existen niveles Para esto Pues Recordemos Que Si identificas En tu familia Disfuncionalidad Codependencia Manipulación Simbiosis Que hay roles Alianzas Estrangulaciones Y ahí empieza A ver Conflictos Existenciales Estamos hablando De una mala Comunicación Si Estamos teniendo Malos entendidos Y empezamos a tener Roces Choques Si Y entonces Y entonces El que más El que más Es sensible En ese grupo En ese En ese sistema Familiar Va a ser al que Llamamos adicto Pero ese va a ser Nomás el que está Aportando Digamos La calentura El síntoma De esa enfermedad Que está teniendo La familia Y retomo Esa Esa enfermedad Se está llamando Falta de comunicación Asertiva Falta de expresión De los sentimientos Falta de madurez Emocional Falta de De límites Falta de valores Este Falta de presencia De los padres En este caso Nos podemos Identificar muy Necesito Sentirme Aceptado Necesito Funcionar Con los otros Tómenme Cuenta No me aíslen No me hagan A un lado No me hagan De cuenta Que no existo Porque entonces Me voy a enojar Más Me voy a remeter Y como a lo mejor No me puedo desquitar Con ustedes Me autoagredo Y entonces Puedes vivir ahí Y ese va a ser El terrible problema Donde te vas a empezar A sentir con un vacío Con una falta De sentido A la vida El otro quiera Y se desviva Y hazlo por tu madre Hazlo por tu hijo Hazlo por tu hermano Hazlo por tu otro No va a entender Vas a trabajar Le vas a aventar culpas Lo vas a chantajear O sea Vas a empezar a hacer Lo que el otro hace también Y vas a jugar Todos estos roles Que mencionaba Rosaura Y a final de cuentas No va a ser sano Entonces yo insisto Y reiteramos Necesitas El apoyo De un profesional Así es Para que haya Una recuperación Interdisciplinaria Claro Y por ejemplo Si alguien tiene La duda La inquietud Este Habrá un lugar Donde les podamos Orientar Este Escuchar Atender Asesorar Claro Para eso Este Nos ubicamos En Paseo Futurama Número Dos mil treinta y uno Colonia La Pradera Es una unidad Psicológica Aquí en Irapuato Así es Y en esta unidad Psicológica Participan Diferentes Terapeutas Psicólogos En diferentes disciplinas Y ellos Les van a poder Escuchar Si es el familiar El que lo está solicitando Y de este modo Dependiendo De la problemática Dependiendo El nivel Intensidad Que está teniendo El adicto Pues le vamos a orientar A canalizarlo A diferentes dependencias Si según el nivel Va a requerir Internamiento Va a requerir Este El apoyo Como yo les decía Puede ser Psiquiátrico Médico Psicológico Espiritual Y de este modo También aparte Existen los grupos De apoyo emocional Incluso Allí en la unidad Psicológica Tenemos grupo ¿Qué días Se reúnen los grupos Rosaura? Son los miércoles De once a una Son grupos de autoayuda Y crecimiento emocional Entonces El ser humano Necesita Psicoeducarse Tener creencias nuevas Creencias funcionales Creencias Que Lo rescaten De esas actitudes Codependientes Esas actitudes Que no están siendo Las adecuadas Y entonces Cuando te des cuenta Tú Que eres el codependiente Y que te quieres desenganchar Créeme que eso Va a ser el paso Que le va a dar Al adicto Para que se desenganche También me gustaría Compartirles el número Así es Es 462-123-5331 Estamos a sus órdenes Allí en la unidad Psicológica Igual Si tienen algún comentario Acerca de este programa Te puedes dejar El comentario En el Facebook De Frecuencia Psicológica O aquí A la www La Divertida Radio Para que nos hagas Tus sugerencias Tus comentarios O bien Te gustaría formar parte De estas charlas Amenas Pues estás invitada Invitado Para que platiquemos Y hagamos De estas Pláticas De estas charlas Algo formativo Informativo Para todo el público Como verás Son temas Que abordamos Que son de carácter general Porque Todos En la familia Tenemos De todo Y en este sentido Hablando de familia Y adicto La importancia De esto Es la recuperación No es sólo Hablar de lo que es Sino que también Existen alternativas Y caminos Pero que no son fáciles Y que No basta la intención Es precisa La preparación Adecuada Para que tú Puedas actuar En consecuencia Apoyar A tu familiar A que se desenganche De esto O tú misma Tú mismo Te desenganches De esta situación Que te está llevando A vivir un caos A vivir disfuncional A vivir con muchos sufrimientos Porque pues La familia se ve afectada Como cada uno De los miembros Se perturba Y entonces Las conductas Pasan a ser Pues algo Muy muy desagradable Y quién No sueña Quién no quiere Tener una familia Armoniosa Este Una familia Que se apoyen Las buenas En las malas Que sonrían juntos Que convivan juntos Esto Que Que sí es posible Y como decía Rosabra Lo tenemos que edificar Desde que son pequeños Pero cuando ya Este El problema Ya es mayor O ya son grandes Todavía existen Soluciones Así es Pero la clave Es que tú Le sueltes La responsabilidad Al enfermo Para que Él se haga cargo De su propia vida Y de esta manera Él pueda resignificar Su vida Le pueda encontrar Nuevo sentido A esto Y de este modo Empieza a encontrar Su propia felicidad Porque estamos de acuerdo Que tu felicidad No es mi felicidad Así es Y muchas veces Pretendemos imponer O suponer Y eso es una terrible Equivocación Si sabemos Que de hecho Pues sí El adicto sufre Pero a final de cuentas No lo vamos a rescatar Si él no quiere ¿Qué tenemos más Por ahí Este Rosaura Para ir redondeando El tema Tan importante Del día de hoy En que esta persona Adicta Este Pues Vive con baja Autoestima Con inseguridades Y está sufriendo ¿Qué más Podríamos redondear En este sentido? La recuperación Es muy importante Vivir una nueva vida Empezar de nuevo Tener una mejor calidad De vida Para eso Existen las terapias Individuales Para un tratamiento Como una forma De lograr Expresar los sentimientos Como ya lo dijimos Todo eso reprimido Que tenemos Y nos está enfermando Podemos recibir El apoyo emocional Elaborar estrategias De intervención Y comenzar Una recuperación Individual De codependiente Sí O sea Que de este modo Si el familiar Quiere ayudar Al otro O él mismo Se quiere ayudar Tiene que recurrir A que le Le entrenen Estas habilidades A la que Como dices Que le inyecten Este Ganas Energía A que le digan Si es posible Si se puede Mira Podemos intervenir De tal o cual modo Podemos elaborar Estas estrategias Esto es lo que A ti te corresponde Esto es lo que Le corresponde Al otro Y de este modo Pues se te va A facilitar Y no Yo digo Si es muy padre Y muy bueno Que le estemos Pidiendo a Dios Pero Dios también Pone medios Y Dios también Pone personas Y entonces Tienes que hacer Lo que te corresponde A ti también Y moverte Por más trabajo Que te cueste Y más Comodidad Entre comillas En el que te encuentres Y moverte Y tomar la decisión Aunque te duele El corazón Y si te duele A un Uno de los más importantes Reconocer y aceptar Que tienes un problema Adictivo Que necesitas ayuda Y que solo No puedes Ese es el primer paso De hecho Todas Todas las adicciones Que tenemos Se trabajan Bajo este Este Los doce pasos Estos doce pasos Tú los podrás escuchar Que los trabajaban Los alcohólicos anónimos Pero a final de cuentas Son todas las adicciones Y entonces Volvemos Si tú reconoces Que tienes un problema Que solo no puedes Y que necesitas ayuda Ya diste un Gran salto Porque entonces Vas a ir a buscar A la persona adecuada O cuando menos Le vas a decir A la gente Que le tienes confianza Ayúdame Ya no puedo más Y entonces Ya empezaste Tu proceso En el que te van a ayudar A vencer esas resistencias A quitarte esas máscaras A no refugiarte En esos sueños A no sentirte frustrado A no sentir Que estás Este Rebasando esa tolerancia Y a Y a reencontrarte Contigo misma Contigo mismo Porque Eso es lo más delicioso Que existe en el mundo Así es Ya hablábamos De que el adicto Necesita ayuda Interdisciplinaria Y para esto No No solo No se va a curar Con terapias O sea Necesita Grupos Existen grupos De autoayuda Al anón Necesita Este Entrenarse Inteligencia emocional Necesita Desintoxicarse Necesita Que si Este Que el médico Le apoye Con algún Ansiolítico Con algún Antidepresivo Con algún Este Medicamento Para Bajar la ansiedad Que se yo Y pues Hay una área Específica De cada De cada Profesional Para que le pueda Apoyar Por qué No Y hay que Recurrir El tiempo Necesario Hablamos De que Esta intervención Y este Tratamiento Pues No es fácil Ni corto Requiere De hacerlo Muy Consciente Muy Dedicado Muy Laborado Y Trabajar Toda la Familia Y por un Buen rato Cierto Cuanto Tiempo Se lleva En enfermarse A que llegue Hasta ser Un adicto Cuanto Tiempo Se llevó Pues mucho Años Años Y la recuperación Debe ser igual Igual Se va a llevar Años Desde ahorita Les digo Una cosa Es estar Abstemio Y otra cosa Es estar Rehabilitado Y no porque Te detengas O te frenes Eso quiere decir Que ya te rehabilitaste Entonces Eso nada más Te estás deteniendo Y a lo mejor Estás teniendo Otras conductas Frustrantes Y te vuelves Neurótica Neurótico Te vuelves Estás canalizando Malamente Entonces el arte Es Solo desvías Desvías Toda esa frustración Y el arte Es Amarte Amarte a ti mismo Amarte a ti misma Yo digo Mira Podríamos Muy fácil Culpar a los otros Y en los primeros Que vamos a culpar Generalmente Son a los papás Pero mira Los papás Hicieron lo que creyeron Que era lo mejor Hicieron Lo que creían Que era lo Lo adecuado Y no fue Porque sean malas Personas Simplemente Fueron Ignorantes Y que me disculpen Pero así es Ignorancia De que Ignorancia De no darse cuenta Que necesitaban Comunicarse De una manera Más asertiva Ignorantes De que a lo mejor No todo era dar Este Economía Ignorantes De que No se dan cuenta Que su presencia física Era más importante Ignorantes En este sentido De que Todo ser humano Necesitamos Límites Para no desbordarnos Los ríos Tienen límites Los mares Tienen límites Los territorios Tienen límites Una plantita Que ponemos Chiquititita En medio De un camellón Necesitamos Ponerle límites Sanos Necesitamos Ponerles Unas piedritas Unas espinas Para que no lo lastimen Y cuando a los seres humanos Los dejas Desbarrancarse Pues por eso Llegan a esos sistemas Porque su ignorancia En su propia capacidad De discernir Porque no alcanza A darse cuenta Que algo Este No No alcanza A comprender Que Que es bueno Que es malo Por su propia Reconocimiento De las cosas Y entonces Se pierde Y entonces Tú como adulto Tú que eras El papá La mamá El abuelo El cuidador Era tu obligación Vigilar Y atender Esas demandas Y esas necesidades Pero si Eras un papá inmaduro Si eras una persona Con estas carencias Pues Ahora sí que Padres inmaduros Generamos hijos inmaduros ¿Verdad? Padres adictos Generalmente Heredan hijos adictos A mejor no es la misma adicción Pero Se engancha en otras Si es una cadena De familias Codependientes Y adictas Generalmente O muchas de las veces Hemos escuchado hablar Que la hija De padres adictos Se une O se casa O vive con Uno parecido A su papá Uno parecido O uno parecido A su mamá Así es Y dicen Lo que no puedo ver En mi casa Lo he de tener Y desafortunadamente De esa manera inconsciente En donde no se dio cuenta Que estaba siguiendo Un patrón conocido Se enganchó Y entonces Si llega un momento En que tú despiertas Y te estás dando cuenta Que estás repitiendo Esquemas Que incluso Estás teniendo conductas Como las que tenía Tu padre Y tu madre Alerta Alerta Hay que romper eso Busca ayuda Busca asesoría Siempre va a haber personas Que te apoyen En este sentido Porque definitivamente A lo mejor no le dedicaste Tiempo de pequeño Y ahorita ya es grande Y es un adicto Pues dedícaselo Yo creo que estamos A tiempo Yo creo que es bueno Recomendar Llevar Motivar Y por qué no Y por qué no pedir disculpas Y reconocer que nuestra ignorancia Nos hizo equivocarnos Pero que juntos Vamos a aprender A ser La familia Que debimos De haber sido Desde un principio Que lo que tú quieras O mandes Pero a final de cuentas Siempre es posible Familia y adictos Salir adelante Pero en un En un conjunto De apoyo En una terapia Familiar En una Psicoeducación En conjunto Para que podamos Resurgir A una nueva vida A la felicidad A este A todo Este Trascendencia Que el ser humano Siempre está buscando Ser feliz Si es posible Rosaura Te agradezco muchísimo El haber estado aquí Conmigo Compartiendo este tema Tan importante Para todos Claro que no Muchas gracias a ti Por invitarme Pues esperemos Que no sea la última Amigos Entonces con esto Concluimos Les saluda Ros Y les bendice Dios Hasta la próxima Esto fue Frecuencia psicológica A través de la radio divertida No te pierdas nuestra próxima emisión Por la radio divertida Frecuencia psicológica Con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.